No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la voy No vales la pena Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la voy Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar, excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la voy No vales la pena Oh no